¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Adri y tú eres súper bienvenido a mis momentos Divertidolls. Suscríbete y sé un Divertifan. Y te quiero invitar a que te quedes a ver este video porque vamos a hacer una manualidoll muy divertilinda. Déjame en los comentarios cómo le llamas en tu país a este tipo de zapatos. Aquí en México les decimos tenis y también les conocemos como zapatos deportivos. Pero me da mucha curiosidad saber en otros países cómo le conocen a estos zapatos y también saber de qué país eres. Si les gusta ya saben que pueden dejarme su Divertilike, su dedito arriba y no olvides compartir este video con alguien más. Ya tenemos nuestras manitas súper divertilistas así que ya comenzamos. Y para hacer estos zapatitos vamos a necesitar foamy, foamy del color que tú prefieras. Yo he elegido este de color moradito. Vamos a hacer el patrón de la suela así que colocamos el pie de nuestra muñequita y lo recortamos. Hacemos dos plantillas. Y vamos a necesitar unas tiras de estas medidas. De largo son unos 6 centímetros más o menos y de ancho es un centímetro y medio. Y otros diminutos rectángulos de esta medida. Comenzaremos a unir una tira con una plantilla. Y estoy utilizando este pegamento que es un pegamento multiusos pero también puedes utilizar silicón caliente. Unimos esta parte como te muestro en el video toda la orillita en esta plantilla del zapatito de Barbie. Miren así es como se debe ir viendo más o menos y vamos a recortar el excedente. Ahora tomamos el otro pequeño rectángulo y lo vamos a pegar en la parte de enfrente pues será la lengüeta de este zapatito. Lo vamos a ir acomodando que se pegue de la siguiente manera. Ya que está completamente pegado lo podemos jalar así y ya le damos forma. Y estas partes las vamos a cortar de una forma curveada. Y también redondeamos la parte de arriba de esta lengüeta. Seguimos recortando poco a poco para seguir dándole forma a estos zapatitos. Le vamos a hacer otra suela, una suela un poco más gruesa. Así que colocamos pegamento en la plantilla y lo pegamos sobre otro pedazo de foamy. Puedes utilizar el mismo color o puedes ir haciendo combinaciones. Como en mi caso estoy utilizando morado y lo estoy combinando con color verde menta. Y ya que esta suela se pegó ahora sí recortamos el exceso. Y la vamos a hacer un poco más gruesa así que coloco más pegamento y vuelvo a colocar más foamy. Y siguiendo el paso anterior así conseguimos que se hagan dos zapatitos que ya van tomando forma. Ahora le haremos las agujetas y para eso pues estamos utilizando estambre. También puedes combinar los colores que tú quieras. Y miren les quiero mostrar este pequeño artefacto que se llama ensartador. Así lo conozco aquí en mi país y te los venden en las mercerías. Son súper súper baratos. Y si tu mami cose frecuentemente seguramente ella ya tiene uno de estos en su costura. Pero si no lo tienes no te preocupes puedes hacerlo tradicionalmente con una aguja como siempre lo hemos hecho. Pero yo recomiendo usar este ensartador porque la verdad es que te facilita mucho las cosas. Solamente lo vamos a colocar de esta manera. Metemos la punta de este estable y miren pasa súper fácil. Es muy fácil usar este ensartador. Es mucho más fácil que usar una aguja. Ahora haremos otro orificio del otro lado como lo hicimos anteriormente y hacemos lo mismo. Metemos el ensartador, ensartamos la punta del estambre, jalamos y ya está. Y de esta manera seguiremos metiendo este pequeño estambre para que forme la agujeta de este zapatito. Ya quedó y si nos queda un poco largo el estambre pues recortamos el excedente. Y le podemos hacer un nudito. Para darle un poco más de forma a este zapatito recortaremos de esta manera ondulada. Y miren así se ve un poco mejor. Le da más forma a zapato. Vamos a decorar con un marcador que sea más o menos del mismo color. Recuerda que tú puedes hacer todas las combinaciones de colores que tú prefieras. O lo puedes hacer el zapatito todo del mismo color. Y me encantará saber qué combinaciones vas a hacer así que déjamelo en los comentarios porque seguramente te van a quedar súper súper lindos. Y ya que le hice estas marquitas ahora sí nuestros zapatitos se ven un poquito más produciditos. Creo que me encantó el resultado. No sé a ti. Déjame en los comentarios qué te parecen este par de zapatitos. Muy fáciles de hacer, muy rápido de hacer. La verdad es que es muy muy rápido y muy muy fácil. Y miren aquí he hecho otros de color rosa y tengo un marcador plateado y con él le haré las marquitas. Este lleva agujetas de color blanco que combinan con la suela de color blanco. Y aquí he hecho otros con suela de color dorado, con glitter de color dorado y se ven súper lindos. Son de color azul y los he combinado con amarillo y dorado. Y también me encantaron este par de zapatitos. Los hicimos con el mismo procedimiento, solo cambian los colores, así que no es tan tan difícil. Y totalmente, totalmente divertilistos estos cuatro pares de zapatos. Déjame en los comentarios cuál fue tu par de zapatos favoritos y de qué color los vas a hacer tú porque me va a encantar saberlo. Gracias, gracias por haber llegado hasta el final de este video. Tú eres un divertifan de corazón auténtico y a ti, a ti, te dejo muchos abracitos divertidos. Y te invito a que vayas a ver los videos que aparecen al final. Yo soy Adri y me despido. Hasta la próxima.